Venga, Rosalía, que nos queda muy poquito para llegar. Sí, sí, pero yo creo que... Cuidado, que viene una curva. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, no, no, no. Vamos a... Ay, que estamos llegando. Ay, madre mía, lo que nos ha costado llegar aquí. Mira, mira, ya están por ahí todos, mira. ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? Exactamente, hola, amigos, así se llama este programa que estáis todos los días viendo, tan maravillosamente, tan bonito, tan increíble, porque sé que sois muchos los que veis este programa y estamos muy... Agradecidos. Yo soy Vimo Sin. Y yo soy Rosalía, la lía. Bienvenidos a Hola, amigos, tu programa de Radio Televisión Marbella. Ese programa que ves, que si no lo ves aquí, pues lo verás en la web, ¿a que sí? Puede ver... También. Exactamente. Por YouTube, también. Por todos estos canales mágicos que tenemos hoy día en las redes sociales. Bueno, Rosalía, hemos terminado carnavales. Ya estamos listos de carnavales. Hemos terminado. ¿Y qué tal ha acabado? ¿Ha ido a muchas fiestas? ¿Te has disfrazado? ¿Cómo ha sido la cosa? Pero espérate, no me lo cuentes todavía, porque lo primero que tenemos que hacer es... ¿Cantar y bailar? ¿Y bailar? Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Prepara tu instrumento, que vamos a empezar. La trompeta, con su taratareta, que suena y suene, tocamos la trompeta. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Prepara tu instrumento, que vamos a empezar. El tambor, con su porropopón, que suena y suene, tocamos el tambor. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Prepara tu instrumento, que vamos a empezar. El violín, con su piripipín, que suena y suene, tocamos el violín. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Prepara tu instrumento, que vamos a empezar. La palmita, con su plapla manita, que suena y suene, tocamos la palmita. Ahora pa' terminar, tenemos que intentar, tocarlos todos juntos, ya tenemos musical. La trompeta, con su taratareta, que suena y suene, tocamos la trompeta. El tambor, con su piripipipín, que suena y suene, tocamos el violín. Las palmitas, con su plapla manita, que suena y suene, tocamos las palmitas. Estudio en una escuela, te tienes que apuntar. Siempre vamos contentos, lo pasamos genial. Tenemos mucho ritmo, montamos un musical. Mañana volveremos, esto ya se acabó. ¡Chimpón! Bueno, Rosalía, qué guay. Oye, empezar esto está guay. Rosalía, Rosalía, es que parece que hoy no me escucha Rosalía. No lo entiendo, porque llevo un rato Rosalía, porque hoy ya no sé cuánto. Rosalía, ¿por qué no me escuchas? ¿Eh? Que por qué no me... ¿Ya has terminado? Es que no sabéis, madre mía, no sabéis, no sabéis. O sea, espérate, ¿tú qué tenías, tapones? O sea... Con razón decía yo, ¿qué le pasa a Rosalía hoy que no abre? Que lleva todo el camino en el coche, todo el camino aquí. Que grita como si no hubiera un mañana. Chicos, no os podéis imaginar. En serio lo digo. No, no, además... No, no, los chicos me conocen y saben que yo no grito ni nada. ¡A que yo no grito! Perdón, perdón, sí, es verdad, sí grito. Grita un poco. Bueno, ya estamos aquí en Hola, amigo Rosalía. Y no vean lo que traemos. Vamos, esta semana... Sí, ¿qué pasa hoy? ¿Esta semana? ¿Toda la semana? Esta semana... ¿Te acuerdas la semana pasada que era la semana del cartón? El carnaval, claro, exactamente, con cartón. Con cartón, que así hicimos muchas cosas, el de Andalucía también. Sí, 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 sí. Y el carnaval terminó allí. Ya, pero bueno, termina el carnaval, pero empiezan más cosas, Rosalía. Empieza una cosa que tenemos nosotros aquí. Exactamente, ahora ya empieza el Halloween. ¿Qué Halloween? Ah, ¿no? Es que está despistado, no. Ahora no, ahora empieza, ahora ya estamos en los 40 días antes de la Semana Santa. Es verdad, con razón me dijo ayer una persona, oye, ¿sabes lo que es el miércoles de ceniza? Y digo, el miércoles de ceniza, ¿qué es eso? Porque yo no lo sabía. Claro. Entonces, me metí por internet y resulta que 40 días antes de Semana Santa... Exacto. ...el primer miércoles se le llama, a los 40 días, miércoles de ceniza. Oye, pues no lo sabía yo a eso. Y es verdad, es verdad. Y eso fue ayer. Y yo cuando era chica, que os voy a contar, yo cuando era chica en el colegio nosotros teníamos la vieja cuaresma. ¿La vieja cuaresma? La vieja cuaresma. Vale, recordad que cuaresma son 40 días antes de Semana Santa porque... Que no cuarentena. No, no, cuarentena es distinto. Cuarentena es como estar en un sitio, pues, ahí guardadito unos días. Unos días como haciendo una cuarentena. Entonces, cuaresma. A ver, explícanos un poquito qué vamos a hacer hoy. Mira, os la voy a presentar. Perfecto. Aquí tenéis. ¿Cómo se llama? La vieja cuaresma. La vieja cuaresma. Bueno, y para hacer esta vieja cuaresma, ¿qué necesitamos, Rosalía? Para el material es importante para hacer esta manualidad que nos trae hoy Rosalía Lalía. A ver. Bueno, escuchad, pero es que a la vieja cuaresma le falta algo. Porque aquí veis, hombre, claro, aquí solo veis lo que es la vieja cuaresma, pero no tiene pies. ¿Por qué? Porque los tengo aquí, todos sus piececitos, que son siete. O sea, la vieja cuaresma tiene siete pies. Siete pies. Como los siete enanitos. Exacto. Ahora, como los siete magníficos. Exacto. Como Ana y los siete. También. Y yo soy siete hermanos. ¿Tienes siete hermanos? Nosotros somos siete. Madre mía. De verdad, os lo prometo. Siete hermanos. Yo soy el mediano de tres más mayores que yo y tres más pequeños que yo. ¿Cómo te queda? Bueno, me quedo, Pablo. El medianito. Ahí yo, ahí. El mejor. Lo clavé. Me ha tocado lo mejor. Vale, Rosalía. El mediano es lo mejor. Entonces, recordad que vamos a hacer la vieja cuaresma. Con siete pies. Y esta vieja tiene siete pies. Vale. A ver, ¿por qué representan siete pies? Pues no lo entiendo. Bueno, tiene siete pies, así como este. Bueno, que este yo ya lo he pintado. Pero ahora os voy a enseñar cómo se hacen los pies con sus piernas y cómo lo pintamos nosotros y cómo lo recortamos. Tiene siete pies porque esta vieja, ayer la tenía yo que haber recortado, pero no la he recortado porque le he querido enseñar a los niños cómo es la vieja cuaresma. Vale. Entonces, el miércoles de ceniza se hace una vieja como nosotros queramos. Yo en este caso he hecho esta porque me ha gustado. Y entonces la recortamos y le tenemos que poner los siete pies. Así. Irían los siete pies. Y esto representa cada una de las semanas que hay antes de que empiece la Semana Santa. O sea, son 40 días, siete semanas. Vale. 40 días son siete semanas. Exacto. La vieja va a tener siete pies. Y supongo que en cada semana pasará algo, ¿no? Claro. En cada semana le tenemos que arrancar un pie. ¿En serio? Sí. Cada semana le cortamos un pie y pedimos... Bueno, le cortamos. Vamos a llamarle que le quitamos un pie. No, si lo tenemos que cortar con las tijeras. Ah, es que hay que cortarlo de verdad. Sí, hay que cortarlo. Es así. Vale, 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 vale. Ajá. Y entonces, en esta semana, mientras que nosotros le cortamos nuestro pie, pues hacemos como si fuera un nuevo propósito. Vale, perfecto. Hasta que llegue Semana Santa. ¿Tú eres de poner incienso en la casa? Yo sí. ¿Para que huela así maravillosamente bien? Sí. Sí. Y quemo romero. Y quemar romero. Y palito de Palo Santo. Ah, sí. Y te haces un altar así de Semana Santa. No, altar. Eso no, ¿no? Porque, hombre, hay de todos los estilos. No, hasta ahí no llego. Bueno, muy bien. Pero es que me gusta a mí mucho el tema de la energía y todo eso. Pues, chicos, quedaros con nosotros. No os vayáis porque vamos a hacer a la vieja cuaresma y sus siete pies que están muy chulis. Oye, qué historia más bonita, por favor. Me encanta. ¿Tú qué propósito harías con un pie? Por ejemplo, le cortamos un pie y decías tú un propósito para... Hombre, mi primer propósito está claro que ya acabe esta pandemia de una vez porque es verdad que todos lo deseamos y ya no llevemos mascarilla nunca más. ¿Qué te parece? Oh, eso sería buenísimo. Eso sería bueno porque eso quiere decir que ya hay salud y buen ambiente, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Eso es mi primer propósito. Y salud, salud, salud. Salud ante todo. Muy importante la salud. Eso es lo primero, lo primero. Por eso. Entonces, vamos a empezar. Yo la vieja ya la he dibujado y ahora lo que vamos a hacer es colorearla. Vale. Y puedes ponerle algún nombre a la vieja. Yo le voy a llamar Zofaifa. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Zofaifa. Cada uno le podéis llamar a vuestra vieja como queráis, ¿eh? Claro. Yo le llamo a Zofaifa porque es el primero que se me ha ocurrido, vaya. Zofaifa. Zofaifa. Eso es... Hola, que sí. Eso me parece Argo FIFA. Como lo... ¿Sabe qué es Argo FIFA? ¿Sabe qué es Argo FIFA? No. ¿O una fregona antiguamente? ¿Una Argo FIFA es una fregona antiguamente? Sí. Madre mía, qué de cosa aprendemos aquí. Bueno, mientras Rosalía está pintando a su vieja cuaresma, está coloreándola, hay que recordar que podéis mandarnos saluditos. Saluditos como uno que vamos a escuchar ahora porque nos lo mandan pues unos amiguitos muy especiales. Vamos a ver si lo podemos escuchar y veis ahora lo que quiere decir que vosotros mandéis vuestros audios, vuestros mensajes, vuestros vídeos. Que aquí suena, que aquí lo veis, que aquí podéis participar. Mirad qué bonito. Desde Sabinillas. Desde Sabinillas, no llenas. Desde Sabinillas. A ver, vamos a escucharlo, a ver, a ver. Hola, soy Pablo de Sabinillas. Y yo, Pablo. Queremos darle un abracito muy fuerte al taller de Rosalía Lalía, a Lea y a Lucia. Madre mía, oye, pues un besito muy grande a todos vosotros y gracias por mandarnos este saludito tan especial. ¿Qué podéis hacer? Muy fácil. Vosotros podéis integraros en estos mensajes, como he dicho, mandando lo que queráis. Mira, el WhatsApp, que lo ponemos por aquí de todos modos, es el 686 50 50 89. Si no me equivoco, ¿está bien? Es ese. 686 50... No, me he equivocado, Rosalía, madre mía. A esta tortura ya. 686 80 50 59. Perdona, perdona. Es que no se me queda el teléfono, pero repito, repito. 686 50 50... 80. ¿Eh? ¿Por qué te ríes de mí? ¿Por qué? 686 80 80 59. Ahí está, ahí está. 80 80 59. No es el 786... No, 80 80 59. Dilo tú, hay que se me olvidan. 686 80 80 59. Hacedle caso a Rosalía, ese mismo E. Y entonces nos mandáis por aquí, nos mandáis lo que queráis, que nosotros estaremos contentísimos de recibir todo lo que queráis, ¿eh? Y nosotros lo ponemos y lo mostramos. Y veáis que podéis cantar y todo. Mira el mensajito que nos ha mandado Pablo y Álvaro. Maravilloso, ¿eh? Por favor, maravilloso. Desde esa vinilla, has dicho, ¿sí? Desde esa vinilla. Oh, madre mía, ¿eh? Porque nos vende de esa vinilla. Eso mola un montón. Bueno, Rosalía, ¿cómo vas? A ver, cuéntanos. Muy bien, mira, ahora le estoy pintando aquí la carita a mi vieja cuaresma. Ajá. Que me encanta. Yo lo pinto con rotuladores, pero vosotros, como siempre, pues lo podéis pintar con cera, con... No con la cera de la cara, ¿eh? Vale, no, no. Cera de la cara no. Tiene que ser con cera de pintar, claro. Con cera de pintar o con pintura acrílica o con lo que quieras. Mira, yo le estoy pintando la carita así. Sí. Mira, he ido a la playa como yo. He ido a la playa, mira. Mira cómo queda. A ver, vamos a enseñar un poquito cómo va quedando este pedazo de trabajo tan maravilloso que se llama la vieja cuaresma. Ahí está, mira, mira, mira. Mira qué maravilla, ¿eh? Ahí está la vieja cuaresma que yo le he puesto arzofaifa. Arzofaifa. Bueno, entonces, sus patas. ¿Qué pasa con sus patas? Venga, las patas vamos a pintarlas, entonces. Mira, por ejemplo, yo voy a... Bueno, primero vamos a ver cómo se hace una patita. Vale, porque es como esta que hemos hecho aquí así, que está muy chula, esta que ha hecho Rosalía. Es como plan... ¿Tú te acuerdas del mago de Oz? Sí. Vale, ¿tú te acuerdas cuando se le cae la casa encima a la bruja? ¿Que se le cae la casa encima? No me acuerdo de ese momento. Sí, se queda la patita por debajo. Ah, que se quede la pata por debajo. Claro, se quedan corgandillos así y una de ellas tiene unos calcetines así parecidos y unos zapatos iguales, el mago de Oz, ¿eh? Es que, claro, es que... Me ha hecho recordar eso. Es que las brujas suelen tener la... ¿Sabes quién tiene también un zapato así? ¿Qué? ¿Te acuerdas de Pipi Lastruz? Cajas largas. ¿Te acuerdas? Pues también tiene como unos calcetines así de color. Pipi Lastruz era mi favorita. Bueno, es que, vamos. Y, ¿sabe quién más? Punky Brewster. ¿Te acuerdas de Punky Brewster? Punky, yo también me ponía los pañuelos esos que se ponía Punky Brewster aquí en el vaquero. Ah, sí. Sí, me encantaba. Madre mía, pues más o menos hay mucha gente que se pone así. Bueno, sobre todo las brujas sé que llevan calcetines así. Las brujas siempre llevan calcetines de raya. Y entonces, ¿por qué le has puesto a las viejas las calcetines? Porque las viejas también lo llevan. Ah, que las viejas también lo llevan. Sí, las viejas de antes no sé por qué llevaban calcetines de raya. Pues suena más que lleven como medias, ¿no? Como cosas así, pero calcetines. Es importante que la vieja, que no se lo he hecho para que lo sepamos, ¿cómo se supone que en la cuarentena no se puede comer carne? ¿En cuarentena no se puede comer carne? O sea, en la cuaresma no se puede comer carne. Ah, ¿de la cuarentena de qué se está hablando de la cuaresma? En la cuaresma. Entonces, la vieja siempre lleva en el sexto un bacalao. Ah. Que eso no lo he puesto, pero que lo vamos a poner ahora mismo. Vale, vale. O sea, ¿la vieja lleva en el sexto un bacalao? Un bacalao, sí. Porque carne no se puede, pero pescado sí. Claro, pescado sí. ¡Manda! Qué curioso, oye. Entonces, ahora le vamos a hacer aquí el bacalao. Ah, pero que sabe dibujar un bacalao también. Madre mía, Rosalía, es que eres una manita para todo. ¡Qué maravilla! Mira el bacalao. Ah, mira, pues sí. Vamos a enseñar el bacalao, venga. Enseñé el bacalao. Aquí está el bacalao. Mira. Qué gracioso el bacalao. Espérate que lo vamos a ver. A ver. Mira el bacalao. Mira qué gracioso. Ahí. Es que es súper mono el bacalao. Claro. A mí me encanta. Bueno, Rosalía, vamos a lo que vamos, que tenemos que hacer muchas cosas más. Venga, vamos a enseñarles cómo hacemos un piececito. Es muy sencillo. Venga. Cogemos un trocito de cartulina. Sí. De este tamaño, por ejemplo. Vale. Así muy chiquitito. Mira, de este tamaño. Vale. Aprovechamos esta parte de aquí. Y ahora yo te digo tarjeta blanca. Porque no has hecho bien las cosas. Tarjeta blanca. Y tú amarilla. Madre mía, vale. Mejor me callo, sí. Bueno, mira, hacemos muy facilito. Mira, con esta parte la aprovechamos para hacer el tacón. Vale. Y por aquí vamos a hacerle una curvita. Vale. Hasta llegar ahí. Vale. Mira. Y aquí cortamos así. Mira, aquí ya tiene forma de un tacón. Ah, sí, 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 sí. Es verdad. Mira qué mono, ¿eh? Ya tiene así forma de un tacón. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, pues, hacerle otra media curvita aquí. Sí. Y subimos para arriba. Anda. Y mira qué fácil como tenemos una bota. ¿En serio? Así de fácil. Es súper fácil. Vale, perfecto. Y entonces ahora la colorearíamos. Como, por ejemplo, ahora esta vamos a hacerle una bota con cordones. Por ejemplo. A ver, son siete, ¿no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y la que quedaba siete. Ah, vale, vale, vale. Y ahora vamos a hacer una bota con cordones, por ejemplo. Mira. Siete como los días de la semana, chicos. ¿Cuántos días tiene la semana? Siete. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Del cual cinco estudiáis y dos son para descansar un poquito el sábado y el domingo de descanso, festivos. Muy bien. Mira. Siete. Hemos hecho una botita. Ah, mira, pues sí, es una bota. Por ejemplo. Este es diferente. Una bota. Queremos que nos mandéis vuestros mensajes. Pues no vais chula la viejecilla con la bota, ¿eh? Cada pie de una manera. Nosotros podemos hacer, ya ves, esta se la voy a pintar en roja. Una bota roja. Ah, venga, perfecto. Una bota roja. Vale, genial. Mira una bota. Una bota roja. Mandadnos vuestras fotos con vuestra vieja cuarema, que queremos verla. Exactamente, que estamos, ya te digo, esperándose, ansiosos, que nos mandéis esos whatsapp tan maravillosos que estamos esperando, a este número de teléfono, al 686 80 80 59. ¿Has visto que bien lo he dicho ahora? Ahora sí. Hombre, por favor, que estaba de broma antes. 686 80 80 59. Te he anotado, ¿eh? Mándanos. Mándanos lo que queráis, que nosotros lo ponemos y así veis cómo saludamos a todos vosotros, tan encantadores como siempre, que os queremos mucho. Sois los mejores. Como la trucha el trucho. ¿Eh? Eso que... Nos queremos mucho como la trucha el trucho. Bueno, la trucha el trucho no sé cuánto se querrán. ¿Por qué se dice eso de la trucha el trucho? Porque, no sé, porque la trucha el trucho una vez que se aparean será para toda la vida. Digo yo. Ah, también, porque se quieren mucho, ¿no? No, porque se quieren mucho. Mira qué bota, mira qué guay. Muy bien, pues a ver, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos esa botita, esta también, que es de brujita, esta de bota. Mira, nos da tiempo a hacer otra, Rosalía, si quieres. Pues lo hacemos. Mira, esta le voy a poner las medias de lunares, por ejemplo. Venga, medias de lunares, madre mía. Mira, blanca, de lunares, naranja, mira. Vale, venga. Ya tenemos dos. Ya tenemos dos. Y ahora la tercera. A ver qué botita nos va a hacer, Rosalía. Estas son muestras para que veáis, ¿vale? Y luego ya vosotros podéis pintarla como queráis. Ahí, mira, mira qué botita, mira. Ay, qué mona, me encanta. ¿Has visto qué chulín? ¿Eh? Maravilloso. Mira, y ahora le voy a hacer un zapato de, no sé, con hebilla. Un zapato con hebilla. Chiquilla, ¿cómo hila tu cabeza? Un zapato con hebilla. Yo te digo una cosa. Mi mujer me manda por dos cosas a comprar y solo traigo una y la traigo de distinta marca. ¿Qué te parece? No doy, no doy. No doy para más. No es lo único que le pasa, ¿eh? No, de verdad. Me dice mismo, sí, venga, que tienes que traerme unas lentejas y un cartón de leche. Os traigo una garbanzo y un zumo. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Así voy por la vida. Ah, me ha encantado. Mira, esto lo voy a hacer, por ejemplo, de triangulito y he hecho un zapato con una hebilla. Ah, muy bien, perfecto. Y luego lo que pasa es que mi mujer me vuelve otra vez a mandar al supermercado. ¿Qué te crees? ¿Que me va a dejar que yo traiga esto que me he equivocado? No. Ha dado vuelta. Mira. A ver, vamos a ver el tercero, a ver. Venga. Qué chuli, por favor. Mira. Tenemos este, tenemos este. Ahí. Sí, espera, que este lo voy a decorar un poquito para que sea muy fashion. Ah, vale. A mí me gusta que sea fashion. Qué guay. Y ahora vais a ver el tercero, el que está haciendo Rosalía. Tercero que son botitas de la vieja cuaresma, del cual yo le he llamado... Mira, aquí está la viejecita. Vamos a ir poniéndole las botitas así para que se vea guay. Mira, qué chuli. Ahí. Mira. Ahí está. Ah, por favor, con sus botitas. Mira, mira, este es un zapato con hebilla. Este es muy moderno. Le podéis echar purpurina. Bueno, es que ya digo que la podéis hacer como queráis. Mira, aquí tenemos el otro pie. ¡Hala! Qué chuli, que se vea. Ahí, las tres botitas. Mira. Pues así hay que hacer hasta siete, ¿no? Así, hasta siete botas. Hasta siete botitas. Ya puede volar nuestra imaginación para inventarnos zapatos. Oye, por favor, qué chulada, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido esta manualidad de cuaresma? Que ya llega pronto la Semana Santa, tan maravillosa por toda Andalucía, por toda España, por todo el mundo, del cual estamos súper enamorados. Yo sé que vosotros también, porque es algo cultural. A mí me encanta. Con arte, exactamente, que se echan a la calle, procesiones, con bandas de cornetas y tambores. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Yo es que nada más que escucha a él. Mira. ¿Verdad que sí? Cuando empieza un porrón. Porrón. Ay, 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 ay. Y luego salen... Los inciensos, las velas. Los nazarenos, los caperuchos. Los caperuchos. A mí me daba miedo, ¿sabes? Cuando la primera vez que los vivo... ¿En serio? Me daba un supo. Yo no lo había visto nunca. Sabes que hay niños que hacen con un palito así, hacen como bolas de la cera que cae de las velas de la gente. Y hacen bolas. Y como guardan las bolas, cada año, pues tienen una bola más grande. No me digas. Bueno, yo he visto bolas unas así de cera. No me digas. ¿A que tú eres uno de los que hace eso? Pues mándanos las fotitos, chicos, que lo queremos ver. Mira. Bueno, Rosalía. Sí, ahora voy a poner... ¿Esto qué es? Ah, hombre, esto es importantísimo. Claro, porque las patas de alguna manera tendrán que estar pegadas. Claro. Rosalía va a utilizar lo que tenemos aquí ya como el puntito, ¿no? El puntito. Mira. La cinta de doble cara. Nos podemos poner donde queramos. Aquí y aquí. Exactamente. Entonces yo lo voy a poner aquí porque le voy a poner las patas. O las piernas, que son piernas, no patas. Es que llamarle patas a las piernas de una... Que como están así sueltas me parecen patas, pero bueno. Vamos a ver. Mira, lo pegamos y lo quitamos. Esto no significa que tengáis que hacer la vieja sin piernas y luego pegarla. Esto podéis hacerla. Dibujarla ya con sus piernas y poquito a poco, pero es más difícil. Vale, vale. Recortar poquito a poco lo que son las piernas de la vieja, pues es más. Y entonces ahora lo vamos a pegar y mira el efecto. Esta muchacha, la que estás haciendo tú, que me diga a mí que se va a cansar, ¿sabes? Tiene siete patas, tú imagínate, con las siete piernas, a ver cómo se cansa ella. Mira qué mola. Pues si se cansa de una, puede utilizar la otra, ¿eh? Pues imagínate lo rápido que corre, mira. Es una vieja pulpo. Una pulpieja. 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 Claro, una vieja pulpo, una pulpieja. Me encantan las palabras compuestas. Ya, ya veo que te inventan muy bien, perfecto las costas. Oye chicos, pues ya sabéis que podéis hacer esta maravilla tan preciosa que estamos haciendo para vosotros y por vosotros. Vamos a jugar a un juego, campeones, que yo sé que desde casa os gusta siempre jugar con nosotros antes de marcharnos, a ver si estoy capaz de hacer un juego especial. Mira, Rosalía. ¿De qué, de qué? No se pueden equivocar, ¿vale? No. Yo voy a decir cosas y ellos tienen que hacer lo que yo haga, ¿vale? Venga. A ver si no se equivocan. Venga, va. Atención. Levantaros del sofá que estáis ahí a gustito viendo el programa. ¿Yo puedo seguir pintando? ¿Eh? ¿Yo puedo seguir pintando? Sí, sí, tú sigue pintando, sigue pintando, que yo voy a hacer el juego especial. Venga, si además va a ser rápido. Mira, vamos a ver si soy capaz. Venga. Brazo arriba. Bien. Brazo abajo. Otra vez, otra vez. Brazo arriba. Brazo arriba. No, brazo abajo no. Se acabó de decir brazo arriba. No equivoquéis porque si no esto no se... Espera, vamos a empezar otra vez. Venga. Atento, eh. Venga. Brazo abajo. Abajo. Rosalía, te acabas de equivocar tú y tú también. Pensaba que era arriba. ¿Eh? Pensaba que era arriba. En eso consiste el juego, el liarlo y ellos no se dan cuenta. Como no nos están escuchando, tú no lo digas, pero para que ellos... Venga, va. Yo juego, yo juego. El último, venga, va. No equivoquéis, eh. Brazo arriba. Brazo abajo. Brazo abajo. Muy bien. Rosalía, si lo han hecho ellos bien. Ay, de verdad, es que así no se... Otra vez, otra vez. El último. Venga, vamos a intentarlo el último. Lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien. Venga, que nos tenemos que ir, que tenemos que cantar y todo. A ver. Brazo arriba. Brazo arriba. Brazo abajo. Bra... Madre mía, Rosalía. Lo he hecho bien, ¿no? No lo has hecho bien, si te lo están diciendo los pequeños y pequeñas. Pero vosotros lo habéis hecho... Bueno, pues yo voy a pintar. Lo habéis hecho genial. Bueno, pues yo voy a pintar. Rosalía, ¿qué le damos de puntuación? Pues le vamos a dar un 10. ¿Le damos un 10? Hombre, claro, a mí me encantan los 10. Pues a ti te voy a dar yo un 4. ¡Oh! Es que te has equivocado dos veces o tres veces que lo ves. O te voy con el tacón de mis zapatos. Ay, mira, pega. Un 4. Lo mejor de todo, que nos vemos mañana aquí. ¿Dónde, Rosalía? Aquí en Hola Amigos. Amigos. Y acordaros, cada pierna un propósito. Exactamente. Cada pierna un propósito, pues yo voy a ver que yo piense en mí. Ay, que se me ha olvidado decirle una cosa. Cuando ya solo a la vieja le quede un pie, hay que descolgarla de la ventana, porque la tenéis que poner en la ventana que dé para afuera. Y entonces, cuando ya termine el último propósito y le quede un pie, tenemos que arrancar a la vieja y estropearla. O, bueno, en la calle se quemaba, pero bueno, no la quemé en la casa, ¿eh? Eso no se puede hacer. O sea, esto tiene que estar pegado en el cristal. Sí, en la ventana para afuera. Para afuera, sí. Ah, vale. Con sus siete pies y luego le vas quitando uno por día. Sí. Es que es muy divertido. Y luego, cuando quede la última, la quita ya y la destroza. Claro. No la dejéis entera, hay que destrozarla. ¿Cómo se llama? Y se cumplirán los propósitos. Claro, como el calendario de adviento de... Pues mi propósito es que lo paséis bien. Así que, música maestro. ¡Nos vemos pronto! 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 A mi parque de colores Que suene bien las palmas que te voy a mostrar Un parque de ilusiones grande para jugar Tiene toboganes en una noriaba Tiene un tren con luces para pasear Que suene bien las palmas que te voy a mostrar Un parque de ilusiones grande para jugar Tiene toboganes en una noriaba Tiene un tren con luces para pasear Venga, venga a mi parque de colores Venga, venga a mi parque de colores Que suene bien las palmas que te voy a mostrar Un parque de ilusiones grande para jugar Tiene toboganes en una noriaba Tiene un tren con luces para pasear Que suene bien las palmas que te voy a mostrar Un parque de ilusiones grande para jugar Tiene toboganes en una noriaba Tiene un tren con luces para pasear Ven a mi parque de colores ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!